Somos Hotel Don Teo, un hotel con 18 años de experiencia brindando los mejores servicios para hacer de su estadía un momento inolvidable. Disponemos de servicio Wi-Fi, aire acondicionado, TV por cable y desayunos. Nos diferenciamos de los demás hoteles por nuestro trato cordial, cálido y personalizado. Llámenos sin compromiso. Gracias por ver el video.